Esta extreña tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir después mirar la realidad y nada más y nada más Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir después mirar la realidad y nada más y nada más No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar